¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Info 7 con más información. Vamos a pasar ahora a materia meteorológica. Primeramente le cuento cómo se ubica la temperatura a esta hora de la mañana en los diferentes sectores de la metrópoli. Si usted ya está despierto porque se está preparando para ir a trabajar o tal vez está batallando ahí con los pequeños que no se quieren parar de la cama. Bueno, adelánteles que a esta hora del día el ambiente está sumamente amable y que no va a tener que preocuparse porque a primeras horas del día no se va a sentir tanto fresco. Tenemos temperaturas entre 21 y 23 grados centígrados en los diferentes sectores. Más o menos entre García, la zona de Santa Catarina y también Carretera Nacional entre 21 grados centígrados, 22 en gran parte del resto. Por ejemplo, San Bernabé, parte de San Nicolás, en el municipio de Escobedo, la zona centro, San Pedro y también Guadalupe. 23 en Apodaca, lo mismo para mis amigos en la zona centro del área metropolitana. Tenemos la llegada de una nueva onda tropical a número 19 de la temporada. La llegada hace su arribo en el sureste de la República Mexicana y mientras Loa se inyecta un poco más de humedad en ese sector de la República Mexicana. Tenemos igualmente dos canales de baja presión, uno ubicado más o menos en el interior de la República Mexicana que ha provocado todas estas lluvias que se mantienen intensas y constantes en el interior de la nación. Además, tenemos otro canal de baja presión ubicado en el noroeste de la República Mexicana. Afecta en su mayoría la porción de Sonora, de Sinaloa, de Baja California y se extiende en gran parte del litoral del Pacífico Mexicano. En esta imagen que le presento de acumulados de precipitaciones, nos damos cuenta cómo la gran mayor concentración de lluvia se ubica hacia ese sector de la nación, es decir, gran parte del Pacífico y noroeste de la nación. Vemos que en su mayoría, Sinaloa se ve bastante afectado con la lluvia. El color morado se mantiene vigente en ese sector de la zona centro de la entidad. Habrá que estar en alerta de lo que pueda ocurrir con las lluvias e inundaciones para ese sector. Vemos también posible precipitación de manera intensa en la zona de Sonora. Se extiende para Durango, igualmente en algunos sectores de Jalisco y no se descarta que esto pueda extenderse igualmente hasta la zona de Chiapas y de Oaxaca. En el litoral del Golfo de México también se prevé que la lluvia esté de manera importante. Sin embargo, esta apenas se llega de ligera a moderada en algunos sectores de Tamaulipas y también de Nuevo León. El día de ayer y también de antier vivimos y sentimos tormentas que como bien la habíamos pronosticado aquí en Info 7 desde la semana pasada y van a estar un poco más fuertes. Así que pendientes de esto porque podrían continuar las lluvias de ligeras a moderadas para nosotros aquí en la ciudad de Monterrey. Puntos cercanos e igualmente toda la región de noreste de la República Mexicana como podemos apreciar para la entidad de Tamaulipas. Se prevé que la afluencia de humedad continúe además del aire marítimo del Golfo de México inyectando toda esa tendencia de lluvia sobre todo para la zona costera. Igualmente en la zona fronteriza, en el interior de nuestra entidad y en algunos sectores del norte de Coahuila. Vamos a revisar ahora las temperaturas que se estarán reportando en este día lunes en los diferentes sectores de nuestro estado iniciando por la zona de Lampasos. Allá en ese sector o municipio la máxima de hoy llega a 33 grados centígrados. Se prevé a un nublado medio. La llovizna no se descarta, no se espera lluvia demasiado fuerte en ese sector. Puede llover con un mayor intensidad. Para mis amigos allá en China la máxima será de 31. En Inález también se estima que la lluvia pueda mantenerse de ligera a moderada. Incluso puede haber actividad eléctrica. Donde la precipitación no se estará reportando es para Dr. Arroya. Ya la máxima será solo de 27. Y el cielo se mantendrá sí algo nublado, pero no se espera que en general pueda presentarse algo de lluvia. Nos vamos hasta Tamaulipas. Allá en Oblaredo la precipitación está vigente para mis amigos en la zona de la frontera. Igualmente en Ciudad Victoria, en Matamoros, en Reynosa y el puerto de Tampico solamente se verá un nublado medio. Los valores máximos podrían rondar de 32 a 36 grados centígrados en Texas. ¿Qué es lo que ocurre? Vemos el panorama y se prevé que el calor continúe vigente para ustedes. Los valores máximos de 30 a 36 grados centígrados en Dallas llegan a 34. El nublado será medio. San Antonio con 33. La precipitación se mantiene ausente. Para Austin, mis amigos, en Houston los valores se mantienen cálidos. Y en McAllen también el calor estará presente con una máxima de 36 grados. Y el nublado será parcial. Al momento tenemos 22 en la zona sur del área metropolitana. Tenemos condiciones bastante amables. Estoraba el día. La humedad alcanza un 94% y el cielo prevalece con algunos nublados. Nos hacía el reporte mi compañera Yadid Valdés. Hace algunos minutos la precipitación se hace vigente en algunos sectores de la metrópoli. En forma muy ligerita, apenas de una lloviznita. Sin embargo, esto provoca, pues obviamente, que podamos tener ahí por un accidente. Y no queremos que usted sufra de esas condiciones. Así que, por favor, nada más maneje con mucha precaución. La máxima de hoy, 32 grados centígrados, precipitaciones de forma vespertina y nocturna con actividad eléctrica. Lunes, martes, miércoles, jueves, prácticamente toda la semana bajo la influencia de la humedad y precipitación. Aunque con esto no quiero decir que vaya a llover durante todo el día. Va a suceder como últimamente se estaba reportando la lluvia. Es decir, durante la tarde o noche. De preferencia en la mañana veremos algo de sol. Lo mismo al mediodía. Los valores máximos se mantendrán de 27 a 32 grados centígrados. Y las mínimas bastante estables entre 21 a 22. Ahí tiene el panorama para que en casa no vaya a guardar el paraguas. Lo tenga bien a la mano. Lo vamos a utilizar a lo largo de toda esta semanita. Más adelante le tengo más información de pronóstico del tiempo para que se quede al tanto. Le deseo bendiciones y muy buenos días.